¡Hola a todas! Hoy vengo muy ilusionada para enseñaros lo que he hecho con esta preciosa nueva colección de Gilles Mua, la colección Dulce Navidad, de Navidad obviamente, que seguro que ya la habéis visto por las redes, en tiendas, seguro que muchas la tenéis ya en vuestra casa y seguro que todas aquellas que ya la tenéis en vuestra casa estaréis de acuerdo conmigo en que es una preciosidad es diferente a todo lo que hay ahora mismo en el mercado, es navideña, es dulce, es sencilla, nada recargada y a mí particularmente me tiene completamente enamorada. Y no es sólo los papeles de la colección sino todos los elementos que la acompañan, como estos velum stickers, las chapitas que son siempre marca de la casa Gilles Mua, los sellos que no podían faltar con estos gnomos, el ciervo, el osito, todos los elementos de la colección Gilles Mua, estas pegatinas de cartón que son geniales, es que me encantan los die-cut no le falta un detalle a la colección, aquí está el lomito, el osito, bueno todo y no podían faltar las maderitas que tenemos de dos tipos, estas que son con números para nuestro diario de Navidad o calendario de pinto y estas otras que llevan los elementos propios de la colección el gnomo, el oso, varias palabras, yo son las que voy a utilizar para este trabajo además de esta carpetita tipo clipboard que le llaman, la carpetita que tiene la pinza en la parte superior y con ella, con sharp paint blanca de la pajarita que es la que voy a utilizar y un poquito de mica, vamos a ver lo que nos sale lo primero que hago es proteger la pinza para que no se manche cuando comience a pintar y ahora, sí, también protejo la mesa con un papel de periódico y ya pinto con la sharp paint de la pajarita blanca y la pajarita, bueno, la marca que tengáis en casa, yo es la que tengo y he dado dos capas, he dado una, la he dejado secada y luego he dado una segunda capa en la que también he pintado los cantos como podéis ver ahí y lo dejo secar ahora voy a elegir, esto ha sido un trabajo difícil voy a elegir qué papeles de la colección voy a coger y voy a recortar y ya digo que esto es para volvérselo pero desde luego los nomitos van a caer, seguro y algún otro que tenga así un pattern, un fondo un poco, bastante uniforme este por ejemplo no, me encanta, lo utilizaré para otra cosa pero para estar ahí mono, voy a darle algunas vueltecillas las etiquetas estas son para volverse loca también bueno, voy a dar una vueltecilla a ver con cuáles me quedo y os cuento qué hago con ellos y os cuento qué hago con ellos Bueno, una vez que he recortado tres domitos y ya se ha secado el clipboard, le quito el washi tape y voy a empezar a pensar la composición. Yo aquí lo bueno o malo que tengo es que voy un poco sobre la marcha, no tengo nada pensado y van saliendo las cosas. Entonces he pensado que voy a parparar tres bandas con los papeles que he elegido, pero las voy a hacer irregulares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a rasgar. Para rasgar os recomiendo que el papel que queráis que se vea por fuera lo pongáis al revés. Es decir, yo quiero que se vea el de las rayas, pues rasgo quedando hacia mí la parte contraria. Así consigo que el rasgado quede más bonito en la parte que quiero que precisamente se vea. ¿Lo veis? Aquí igual, quiero que se vea lo rojo, pues rasgo por detrás. Rasgo entonces tres papeles que iré poniendo superpuestos en tres capas y ya sobre ella iré disponiendo, sobre estas capas iré disponiendo ahora el resto de elementos. ¡Gracias! 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 Para aplicar la mica a las letras de felices fiestas es, pues como cuando echamos purpurina, ¿vale? Un poco de cola, yo where to atrizar mod potch y lo aplico con un Con un pincel, luego echamos la mica en la superficie en la que hemos aplicado la cola y dejamos que caiga el excedente en un folio para luego poder recuperar ese excedente y devolverlo al bote. Y así es como se queda, ese efecto así como de nieve con un puntito de brillo pero sin ser, no exagerado, pero bueno, ese excesivo brillo que da la purpurina que no lo quiero yo aquí ahora, quiero que parezca nieve, no purpurina. ¡Gracias! A la de los light cuts voy a cortar dos, voy a sacar dos ramitas de acebo, primero voy a probar con el bastón de caramelo pero finalmente me decanto por las ramitas de acebo que voy a colocar en la pinza también para decorar un poquito y las voy a pegar con silicona caliente. Mientras espero que se caliente la silicona porque no lo tenía previsto en un principio, voy a aplicar más escamas de mica por donde vais viendo, ¿vale? En la parte de abajo, aquí por encima del carquelín, como si se hubiera posado nieve, ¿vale? La idea es que parezca que es nieve, que ha nevado, que se ha posado y bueno, voy a echar así un poquito en principio por todos los bordes y por encima de estas capas de papel rasgado que he hecho y del cartelito que he pegado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como ha quedado, espero que os guste. Bien, la idea es que la pinza tenga su utilidad, entonces yo quiero durante esta Navidad esa pinza destinarla a colgar fotos de momentos que vayan ocurriendo la Navidad y me apetezca tener en ese momento presentes en casa. Por ejemplo, estas fotos obviamente son de la Navidad pasada pero bueno, esta sería la idea que tengo con este elemento decorativo que estará en casa colgado esta Navidad. Y esto es todo, espero que os haya gustado, un besito muy grande y hasta la próxima.